¡Hola! Soy Mila y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. Gracias por acompañarme al Dr. Morphle, aunque quizás sea un poco aburrido. ¡A Morphle gustar, doctor! ¡Qué bueno oírlo! Puede tomar asiento aquí. ¿Su vista está mejor o peor? Peor. ¿Y ahora? Mejor. ¿Y ahora? Está igual. ¡Todo listo! ¡Morphle también quiere un examen! ¡De acuerdo! ¿Puedes ver bien, Morphle? ¡No bien! ¿Y ahora? ¿Qué tal ahora? ¡Sí, sí! ¡Morphle, perfíen! Como lo esperaba. Les imprimiré los resultados. Asegúrate de no confundirlos, Morphle. ¡Adiós! ¡Oye! ¡Espera, Morphle! ¡Hasta la próxima, doctor! ¡Adiós! ¡Muy bien! Déjame ver el resultado de mi prueba, Morphle. ¡Oh, wow! Aquí dice que ya no necesito gafas. ¡Déjame ver tu prueba, Morphle! ¡Oh, vaya! Parece que tú necesitas mis gafas. Ajustémoslas para que te queden bien. ¿Te gustan tus gafas, Morphle? ¡Sí! ¡A Morphle gustar! ¡Pero Morphle ver mal! Yo también. Pero el doctor es el experto. Creo que nuestros ojos solo necesitan algo de tiempo para adaptarse. Mientras tanto, ¿por qué no vamos a jugar a la playa? ¿Qué estás haciendo? La gente no está muy simpática hoy. ¡Guau! ¡Es un gran día en la playa! Estas son las mejores olas que he visto. Pero surfear tanto me dio hambre. ¡Vamos a buscar algo de helado! ¡Ah! ¡Refrescante! Hmm. Veamos si es hora de ir a buscar a Mila a la escuela. Creo que aún tenemos tiempo para alimentar a las mascotas mágicas en la tienda, Morphle. Creo que ya es hora de llamar a tu papá. No puedo creer que se olvidaron de mí. Tengo que alimentar a hermano tiempo. ¿Puedes pasarme ese alimento para mascotas mágicas, Morphle? ¿Qué están haciendo? ¿Están ciegos? Al contrario. Recién tuvimos nuestro examen de vista, oficial de Policía Freeze. No soy el oficial de Policía Freeze. Soy el guardián del zoológico Kenneth. ¡Ah! ¡Kenneth! En fin, ahora Morphle necesita gafas y yo no. ¡Ay! ¿Ves? Tú necesitas gafas y Morphle no. ¡Ey! Esta no es la tienda de mascotas mágicas. ¡Oh, no! ¡Debemos haber confundido los resultados del examen! ¡Y mírala ahora! ¡Tenemos que recoger a Mila de la escuela, Morphle! ¡Oh, Mila! ¡Esos muchachos! ¡Qué bueno que tienen a Mila para que no los pierda de vista! Este es Barry. Recibió una invitación de su sobrino Frank, que vive en la selva. Y él quiere visitarlo. Pero no puedo dejar el zoológico sin supervisión. ¿Ustedes podrían llevar a Barry a la selva, Mila y Morphle? ¡Claro que sí, guardián del zoológico Kenneth Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡No te acerques demasiado, Morphle! ¡El volcán es muy caliente! ¡Muy bien, Barry! ¿Dónde vive tu sobrino Frank? ¡Muy bien, Barry! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaremos a encontrarlo! Este es un trabajo perfecto para la detective Mila y el detective Morphle. ¿A Frank le gustan las bananas, Barry? Entonces se le deben haber caído mientras caminaba. Si seguimos las bananas, encontraremos a Frank. ¡Oh, no! ¡Un tigre! ¡Transfórmate en un león, Morphle! ¡Ah! ¡Gracias, Morphle! ¡Sí! ¡Sigamos buscando! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Al elefante se le están cayendo esas bananas! No a Frank ¿Quieres que te sigamos? Así que este es tu sobrino Frank Oye Berry, se está haciendo tarde y tenemos que volver a casa Oh, eso es muy lindo Muchas gracias a todos por la fiesta ¡Transfórmate en un helicóptero, Morphle! Señor Espejo, ¿puede mostrarnos qué sucede en el mundo de los espejos? Pues claro que sí, Bella ¡Morphle! ¡Amar Mundo de Espejos! ¡Morphle! ¿Orphle? No, 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 Morphle Ponlo dentro otra vez Ese es Orphle En el mundo de los espejos, todo es lo opuesto a como es en nuestro mundo Y como Morphle es muy amigable Me temo que Orphle solo querrá hacer solamente cosas malas ¡Bien pensado! No podemos permitir que Orphle cause problemas por toda la ciudad ¡Vamos, Morphle! ¡Juguemos con Chroma por un rato! Hola, Morphle ¿Cómo estás hoy? Oh, oficial de policía, bueno Oh, ¿qué haces? ¡Morphle! ¡No puedes dejarme aquí! Parece que alguien te está buscando, Morphle Ahí estás, Morphle Ahora, bájame de aquí Gracias, pero no me gustan este tipo de travesuras ¿Travesuras? Tú fuiste quien me puso en el techo en primer lugar Pero Morphle estuvo adentro con nosotros todo el tiempo No, me puso en el techo y se estaba riendo Así ¡Oh, no! Debe ser Orphle Señor espejo, muéstranos el mundo de los espejos, por favor ¡Oh, no! ¡Orphle se ha escapado! Oh, vaya Tenemos que encontrarlo Encontrarlo ¡Mi coche! ¿Qué haces, Morphle? ¿Estás construyendo algo? Oye, ¿qué estás haciendo? Esto no es divertido, Morphle Ahí estás Esta broma ya ha durado demasiado Por favor, pon todo en su lugar, Morphle Pero, 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 Morphle, no hacerlo Ya debemos estar cerca Transfórmate en un coche de carreras ¿Qué hay de mi coche? Morphle, ayúdanos a bajar Pero, si ese es Morphle, ¿quién es él? ¡Orphle! ¿Quién está ganando? ¿Y quién es el verdadero Morphle? Debemos asegurarnos de que Orphle ya no se puede hacer pasar por Morphle ¡Croma, pinta Orphle de verde! ¡Orphle, pinta Orphle! ¡Aguarda, Morphle! Primero ayudemos a bajar a Troy y April Espero que ya no volvamos a ver a Orphle Hola, señor alcalde Buen día, tengo un problema y espero que puedan ayudarme Oh, ¿qué sucede? Pues, en esta parte de la ciudad hay muchas plantas y árboles, ¿no? Pero hacen falta más en el resto de la ciudad Tal vez una de sus mascotas mágicas podría ayudarnos a traer árboles del bosque a la ciudad Hmm... ¡Ajá! Con la ayuda de Animi, los árboles podrían caminar a la ciudad por sí mismos ¡Genial! Ahora depende de ti, Animi Todos estos árboles tienen que ir a la ciudad ¡Guau! ¿Puedes buscar un lugar bonito en la ciudad? ¡Hacen falta más árboles! ¡Guau! Parece que te cansaste, Animi ¿Estás bien? Animi necesita descansar un poco Pero después de eso, haremos que muchos más árboles cobren vida ¿Por qué no van a ver cómo están los árboles en la ciudad? ¡Sí! 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 No en mi ciudad Tiene que moverse, señor árbol ¡Guau! ¡No en ese lugar! ¡Ah! Ahora no puedo volver a entrar a casa ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Ahora no puedo seguir construyendo! ¡Ah! ¡No de nuevo! ¡Hola, señor alcalde! ¡Ah! ¡Ahí están! Todo este asunto de los árboles no funciona ¡Oh, oh! ¿Cómo podemos ayudar? ¿Podrían regresar todos los árboles, por favor? ¡Claro! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Dile a tu papá que deje de hacer árboles! ¡Ah, Nini! ¡Ya no les des vida a los árboles! ¿Qué sucede, Mila? Los árboles están causando todo tipo de problemas en la ciudad ¡Ups! Nos detendremos ¡Ah! ¡No en mi ciudad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Gracias, Morphle! ¡Ahora por fin puedo volver a entrar! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Dónde están los árboles? Creo que ese es el último ¡Sí! ¡Ya regresamos todos los árboles, señor alcalde! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Lo regresaremos! ¡Hm! No hace falta ¡Este se puede quedar! ¡Fiu! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Elefante! Oye, cuidado. Sí, toda esa agua es casi como un baño. Y a los bandidos nos gusta estar sucios. ¡Perdón! ¿Sabes? Podríamos ensuciar toda la ciudad. Sí, sí. Pero ¿cómo lo haríamos? Estoy seguro de que hay una mascota mágica para eso. Con el poder de esta mascota mágica llamada... Slimey, cubriremos toda la ciudad con Slime. ¡Sí, sí! ¡Slime! ¡Slime! ¡Tenemos que detenerlos, Morphle! ¡Transfórmate en... ¡No en mi ciudad, niños! ¿Qué creen que hacen? ¡Debemos atrapar a los bandidos! Lo que deben hacer es limpiar todo el desastre que han hecho. Eh, pero... Nada de peros. Regresaré en un rato para ver si han limpiado todo este Slime. Limpiamos esto tan rápido como podamos. ¡Morphle, tener idea! ¡Estupendo, Morphle! ¡Ahora, vayamos tras los bandidos! ¡Oh, no! ¡Mira todo este Slime! ¡Mira! ¡Bandidos! ¡Quieren ensuciar el coche del oficial Freeze! ¡Morphle, usa tu chorro de agua para evitarlo! ¿Qué? ¿Otra vez ustedes dos? ¡Vayan a limpiar la estación de bomberos de inmediato! Está bien, oficial Freeze. ¡Guau! ¡Mira, Morphle! Todos los lugares que tocó el Slime están mucho más limpios que antes. ¡Es como un tipo de jabón mágico! ¡Oh! ¡Vayamos a limpiar el resto del Slime! ¡In thyme! ¿No acabamos de ensuciar este lugar? Sí. Pero nosotros lo limpiamos. Y ahora los limpiaremos a ustedes también. No, no lo harán. Oh, no. Estamos realmente limpios, Jorn. Lo sé, Stein. Me encantan. Gracias por traernos, Mila y Murphle. Ahora le puedo dar un tour de la ciudad al gigante de la montaña. De nada, papá. Diviértanse en el tour. Vamos, Murphle. Transformate en un coche de carreras. Ponte esto. Así nadie podrá saber que eres un gigante de la montaña. Oh, gigante de la montaña. Tranquilo. Está bien. No te asustes. Detente. ¡Regresa! ¿Eh? Oh, no en mi ciudad. ¿Qué sucedió aquí? Un hombre grande hizo esto. Un hombre grande. Con gafas y bigote. Hmm. Eso suena como el papá de Mila. Yo me encargo. Espera. ¿Por qué estoy arrestado? Arruinaste mi ciudad. No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste. Papá, ¿qué sucedió? Mila y Murphle, busquen al gigante de la montaña. Creo que está asustado. Y por favor, sáquenme de aquí. Está bien. Nos encargaremos. Estoy segura de que si seguimos el rastro de los daños, encontraremos al gigante de la montaña. Transformate en un coche de carreras, Murphle. El rastro termina aquí, así que debe estar por aquí cerca. Ahí está, señor gigante de la montaña. ¿Estás bien? ¡Qué bueno! Pero necesitamos que nos ayudes. Papá está en prisión por todo el daño en la ciudad. ¿Quieres ayudarnos a limpiar y ordenar la ciudad? ¡Genial! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Monstruo! No, oficial Fris. Este es un amigo de papá, el gigante de la montaña. Él es el que causó el desorden en la ciudad. Lo lamenta mucho, pero ha dejado todo como estaba antes. Pues, está bien. De todos modos, no podría ponerte en prisión. Eres demasiado grande. ¿En serio? ¡Qué bueno! Y tú también puedes irte. Gracias, oficial. Muchas gracias por regresar y limpiar mi nombre, señor gigante de la montaña. Fue muy valiente. Necesito un descanso. Nunca nos puede seguir el ritmo a Morphle y a mí. Oh, eso es verdad. Ya no puedo seguirle el ritmo a esos niños. Bueno, yo solo no puedo, pero estoy seguro de que más podrían. Hola, papá. Oigan, descansé un poco. Y ahora me siento mucho más rápido. ¿Qué tal si hacemos una carrera hasta la plaza central? ¿De verdad? ¡Claro! ¡Morphle, transfórmate en un coche de carreras! Nadie es más rápido que Morphle. Ya lo verás. ¡Ganamos! En realidad, no. Llevo aquí un rato. ¡Guau! ¿Qué? ¿Cómo lo lograste? Me siento mucho más rápido. ¿Por qué no intentamos de nuevo? Corramos al árbol más alto al lado de la ciudad. Sí, pero es tan lejos. ¿Ya no quieres correr contra mí? ¡Claro que sí! Muy bien. ¡Vamos! No hay modo de que gane esta vez. ¡Allí está el árbol más alto! ¡Papá! ¡Guau! ¡Llegaron! ¡Genial! Fueron más rápidos de lo que esperaba. ¿Qué está pasando? Hagamos una carrera a la copa de este árbol. ¡Sí! Esto no puede ser real. ¿Estamos soñando, Morphle? ¡Morphle, no saber! Hagamos una última carrera de vuelta a casa. Ya estoy algo cansado. ¿Necesitamos ganar esta vez, Morphle? ¡Sí! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Tenemos que ir más rápido, Morphle! ¡Morphle, hay que empezar! ¡Morphle, muy cansado! ¡Morphle, muy cansado! Lo siento, Morphle. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Morphle está demasiado cansado para detenernos, Tyne. ¡Regresenlo! No lo creo. ¡Hasta luego! ¿Qué creen que hacen? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Regresenlo! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Solo bromeábamos. Gracias, papá. Pero... ustedes son tantos. Quería hacerles una broma. Y Duplicador me ayudó y me duplicó cinco veces. Por fin los alcancé. Fueron muy rápidos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!